En la Comuna 5 de Valledupar, el alcalde Ernesto Orozco inició la construcción del Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2024-2027. Que vayan a trabajar por todos ustedes. Hoy comenzamos, hoy son las mesas, lo importante es lo que ustedes vayan a desarrollar en esas mesas, que es lo que va a quedar plasmado en este Plan de Desarrollo. Con este equipo que hemos construido, vamos juntos con ustedes a hacer ese Plan de Desarrollo. Esto se hace con la gente, esto se hace con ustedes. Nosotros no vamos a decir ni hacer obras que ustedes no quieran. No vamos a intervenir en esta comuna si no estamos de acuerdo con la gente, con la comunidad, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los eniles, con los concejales que representen al sector. Es entre todos que vamos a construir lo que se viene para esta comuna en Valleupar. Nos encontramos muy agradecidos en nombre del alcalde Ernesto Orozco. Quiero dar un mensaje de agradecimiento a la comunidad por haber atendido este llamado a construir juntos un sueño de ciudad a raíz de este trabajo minucioso que estamos haciendo en cada aula, que tiene un componente especial en el que las comunidades tuvieron la oportunidad de expresar cuáles son las necesidades que más los aquejan en temas de seguridad, ambiente, desarrollo económico, empleo, gestión social, temas de asentamientos urbanos, temáticas que hoy en día necesitan la mirada puesta de la administración y que van a tener un espacio muy importante en la formulación del plan de desarrollo de Valleupar. Bastante alegre porque en realidad esto era lo que se necesitaba en nuestra ciudad, en nuestra Valleupar. Es bienvenido, bienvenido porque trabajo el deporte, vivo del deporte y toda la vida he estado con el deporte y créeme que su programa está bastante acertado. Bueno, que se prioricen las necesidades más fundamentales que tiene la comuna 5. De parte de los ediles esperamos eso de la administración municipal. Yo espero algo maravilloso porque es que él trae no solamente él unos proyectos, sino el gabinete que él tiene armado. La gente viene con proyección de trabajo, con ganas de funcionar no solamente en la cultura, sino en las demás áreas que le ha asignado. Ha sido un gran avance por parte de la puesta de la administración local trabajar por recoger las voces desde las personas que viven en las diferentes comunas, los grupos sociales. Yo soy defensora de derechos humanos. Es nuestro momento de poder decirle a la administración local que tenga un funcionamiento y que cumpla con esos ejes que ha planteado desde su plan de gobierno.